En sesión ordinaria virtual del Cabildo aprobaron modificar el presupuesto de egresos del 2020 debido a los estragos económicos que ha ocasionado la pandemia. Esto significa que el ayuntamiento y la tesorería municipal se van a encargar de reorientar el gasto público para fomentar la actividad económica en la ciudad. En otro tema, los regidores aprobaron supervisar los nueve crematorios que se encuentran en el municipio de Puebla. Esto para verificar que estén operando correctamente y en caso de que no, pedirles que se regularicen. Esto porque muchos vecinos cercanos a los crematorios han manifestado inquietud por el humo que sacan. Temen que estos residuos sean tóxicos, aunque ya se ha dicho por especialistas que no es así.